Las activistas en contra del machismo no se les escapa ninguna y es que esta vez encontraron una playera que no les agradó de la marca Ciudad con el perro, la cual, incitaba a practicar la violencia contra las mujeres. Make her think she's safe, hazla sentir que está a salvo, don't ask, be a total asshole, no preguntes, sé un total imbécil, get outside and fuck, be afuera y... T-Sexo, fue lo que Elizabeth Avila, feminista miembro del movimiento PRO-DH y no discriminación en Sinaloa, calificó como producto que hace apología a cometer el delito de violación. Y no solo fue ella, Mireille Martínez, explicó en su cuenta de Twitter que el problema con los mensajes en la playera revelan, la persistente normalización de violencia contra las mujeres, la nula capacidad institucional de actuar ante estas situaciones y el eco tan poco sonoro que genera denunciar estos... casos, por lo que tras las denuncias, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con Abim, exhortó a la empresa Cuidado con el Perro para retirar las prendas del mercado, e invitó a otros ciudadanos a enviar sus quejas a través de un formato digital. Entérate, adiós al entambler, entendemos y compartimos la molestia de nuestros clientes, fue lo que la empresa manifestó a través de un comunicado e informó que la playera se está retirando de todas sus tiendas. Además que reiteraron su compromiso de promover, valores de inclusión y respeto, y estamos en completo desacuerdo con cualquier tipo de violencia, en Cuidado con el Perro estamos conscientes del grave error cometido, ofrecemos una disculpa pública a nuestros consumidores y el público en general. ¡Suscríbete al canal!